El tema del día de hoy que vamos a hacer es cantidad de divisores, ¿ya? Cantidad de divisores. Cantidad de divisores, ¿sí? Profe, ¿cómo yo voy a hallar esa cantidad de divisores? ¿Cómo voy a hallar? Entonces, profesor, nosotros sabemos por teoría el anterior tema, que eran números primos. Nosotros podíamos dividirlo de la forma canónica, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Podíamos encontrar los primeros primos, ¿sí? Los primeros primos, muy bien. Entonces, para hallar nuestra cantidad de divisores, y vemos, ah, profe, cantidad de divisores de un número, este es el número que no sé, dice que yo voy a expresarlos de sus formas canónicas. A, B, C, por, por. Y ustedes saben muy bien que esos están elevados a un, a un, ¿cómo se llama? A un exponente. En este caso, ¿por qué profesor es un exponente? Ahorita se van a dar cuenta del por. ¿Ya? Ahora, vamos a... Ya, ya. Listo. Entonces, la cantidad de divisores de este número que estoy hablando, ¿ya? De este número que estoy hablando, yo voy a decir, ah, profe, la cantidad de divisores es, hallar el alfa más uno, todo eso por el beta más uno, por el theta más uno. ¿Ya? Listo. Así se hallan. Entonces, vamos a hacer un ejemplito aquí interesante. Hallar, hallar, los, la cantidad de divisores, ¿ya? ¿Ya? De este número, vamos a decir 1800. Aquí voy a poner, de 1800. ¿Ya? Perfecto. Ahora, nosotros sabemos muy bien que esta, hallar la cantidad de divisores, nos está diciendo que esta es la fórmula. Es el número, y tenemos que hacer su forma canónica. Entonces, nosotros decimos, ah, profe, de ese número, su forma canónica es lo siguiente. ¿Ya? Y estas fórmulas canónicas sabemos que tenemos que expresarlos en sus factores primos. Muy bien. En sus factores primos. Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí tengo 900. Muy bien. Ahora, aquí, mitad, profe, tengo 450. Muy bien. Ahora, ¿cuánto tengo? ¿Puedo hallar otro? ¿Mitad? Sí, profe, ¿cuánto es? 225. Ahora, puedo hacer tercia, ¿no? Tercia. ¿Cuánto es? 75. Muy bien. Este también tiene tercia. Muy bien. Tercia es 25. 25. Y este ya no tiene... 25. Quinta, quinta. Quinta, quinta, 5. 5 y otra vez quinta. Quinta, 1. Ya está, perfecto. Quinta, 1. Perfecto. Ahora, nosotros, 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 vamos a expresarlos en sus factores primos. En este caso tenemos, mira, 2 al cubo por, mira, aquí, 3 al cuadrado por, 5 al cuadrado. Estos son sus factores primos. ¿Verdad? Muy bien. Profesor, pero en ningún momento está hallando la cantidad de divisores. Aquí está la cantidad de divisores. Ah, dicho esto, nosotros vamos a recordar esta fórmula que puse de cantidad de divisores. Dice, el número está expresado en su forma de factores primos, en una descomposición canónica. ¿Correcto? Ya lo hemos expresado en sus factores primos. Mira, acá está, profe. Es el 2, el 3, el 5, y todos ellos elevados al cubo, al cuadrado, y al cuadrado, profe. Ahora, nosotros vamos a expresar, mira, la cantidad de divisores que tiene esto, mira, cantidad de divisores, ya, sería, mira, ¿qué hemos hecho aquí, mira, en esta fórmula? esto de aquí, A elevado al alfa, más por B elevado a beta, por C elevado a teta, mira, ahí está, ¿no se parece a esto? ¿Sí? ¿Se parece, no? Ahí está, mira, A elevado, B está elevado, y C está elevado. Muy bien, dice que los, mira, y acá dice, cantidad de divisores es igual a alfa más 1, a este primero, a este de aquí, lo elevaré, 3 más 1, y de ahí, dice que tengo que multiplicar, por el segundo, que en este caso es 2, sería 2 más 1, muy bien, ahora, al tercer caso, mira, dice, 2, 2, más 1, ya está, mira, mira, qué bonito, ya hemos hallado, cantidad de divisores, ahora sería, 3 más 1, sería 4, 4 por 3, por 3, ¿cuánto es esto? Cantidad de divisores es 4 por 3, es 12, 12 por 3, 36, ah, ya, mira, ya hemos hallado la respuesta, este número 1,800, tiene 36 divisores, ¿ya? Perfecto, muy bien, ahora, vamos a ver, qué es un divisor simple, ¿ya? Y de ahí, vamos a ver, divisores propios, y divisores compuestos, ¿ya? listo, mira, esto ya hemos hallado, qué bonito, mira, esta es, su simbología de cantidad de divisores es el CD, no me voy a olvidar, si yo pongo en un ejercicio CD, ya sé que está hablando de cantidad de divisores, ¿ya? Perfecto, sigamos, ahora, divisores simples, ahí está, divisor simple, ¿qué es, profe, divisor simple? ¿ya? Su simbología para nosotros va a ser CD, y acá abajito voy a poner simple, ¿sí? Eso es su símbolo, ¿ya? Ahora, dice que nosotros tenemos que descomponer esto, en su forma canónica, en factores de números primos absolutos, ¿ya? Y para ello vamos a hallar sus divisores simples, ¿de qué número? De 1800, vamos a repetir este número acá, mira, ya sabemos cómo se comporta, mira, este número 1800, aquí también vamos a hacer, ¿ya? Como nosotros sabemos que tenemos que hacerlo de la forma canónica, tenemos que sacarle mitad, mitad, muy bien, mitad, aquí, tendría 225, tercia, 75, tercia, 25, y quinta, 5, quinta, ya está, profe. Ahora, mira, 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 2 al cubo, muy bien, por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus divisores simples? Ahora, un divisor simple, siempre está compuesto, o está incluido, ahora, díganme ustedes, mira, si observan aquí, mira, voy a ponerlo de color rojo, observan aquí, estos son, sus factores primos, ¿verdad? Yo dije que un divisor simple, está compuesto por todos los, todos los primos absolutos, más la unidad, ¿ya? Nunca me voy a olvidar de eso, vamos a ponerlo acá como no, ¿ya? ¿Listo? Anoten, ahí deben estar ya, ustedes anotando ahí, qué necesita, para qué sirve el divisor simple, ¿ya? son, son primos, muy bien, son primos absolutos, ¿ya? ¿Listo? Absolutos, más la unidad, ¿ya? Esto es, lo que yo siempre voy a recordar, ¿ya? Ese es un divisor simple, por lo tanto, de este número, sus divisores simples, van a ser los siguientes, profe, ¿cuáles son entonces, sus divisores simples? Sus divisores simples, de ese número, ¿cuáles van a ser? De 1800, van a ser el 2, el 3, y el 5, porque son absolutos, muy bien, pero aquí me dice el profesor, que siempre va a ir la unidad, siempre va a ser el 1, el 1, muy bien, el 2, el 3, y el 5, ahí está, esos son sus, cantidad de divisores, simples, mira, y es diferente al decir, cantidad de divisores, normal, mira, cantidad de divisores, mira, en este caso, ¿qué nos dice? Que son 36, mira, pero, divisores simples, son aquellos que solamente, están aquí, ¿ya? ¿listo? Listo, ahora, mira, vamos a hacer, ¿qué es un divisor compuesto, o divisor propio? ¿Cómo se llama, una, la cantidad, de divisor, de divisores, propios, profe, ¿cómo se halla la cantidad de divisores propios? Yo les voy a dar una fórmula bonita e interesante, ¿ya? Cantidad de divisores propios, mira, propios, va a ser igual, ¿a qué? a la cantidad de divisores, menos, 1, ya está, profe, con esta fórmula, ya puedo, solucionar todos mis problemas, siguen, ¿ya? Perfecto, perfecto, ahora, entonces, profe, si yo quiero hallar la cantidad de divisores propios, de 1,800, de este número que hemos hallado ahora, ¿sí? de 1,800, propios, dice, nuestra fórmula, ¿qué nos dice? Mira, si ustedes miran bien, ¿qué nos dice? CD, CD para nosotros, ¿qué es? Cantidad de divisores, vamos a tomar este de aquí, este dato, que son, 1, 2, 3, 4, entonces, cantidad de divisores simples, ¿cuántos son? 4, profe, porque acá dice, 1, 2, 3, 4, ahora, ¿cuántas cantidades de divisores es de 1,800? Alguien que me diga rápido, mira, aquí está la... 36, 36, 36, 36, 36, perfecto, entonces, profesor, yo sé que esta cantidad de divisores, es 36, porque ya lo hemos hecho en el principio, ¿no? En el inicio, muy bien, entonces, reemplazamos en nuestra fórmula, ah, profesor, en nuestra fórmula dice, cantidad de divisores propios, propios, es igual a la cantidad de divisores, ¿cuántos dijimos que era? 36, 36, entonces, la cantidad de divisores propios, es igual a, 35, ya está resuelto, ahora, divisores compuestos, divisores compuestos, ahí está, divisores compuestos, ¿cuál es su simbología? Esto, divisores compuestos, ya está, ahora, ¿cómo ha ido esto, profe? ¿cómo? Tenemos nuestra propia fórmula, vamos a poner, ¿ya? Nosotros sabemos que la cantidad de divisor, va a ser igual a, cantidad de divisores, propios, muy bien, propios, ¿ya? más, la cantidad de divisores, compuestos, más, uno, eso es cuando nos quieren dar, ¿no? Cuando nos pide cantidad de divisores, profe, pero, no se entiende esto, ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos esto? Mira, cantidad de divisores, propios, compuestos, es igual a cuánto, a cantidad de divisores, menos la cantidad de divisores, ¿ya? Ahí está, profe, entonces, ¿ya puedo hallar la cantidad de divisores compuestos? Sí, ¿cuáles son? Mira, ¿de qué número? De este número vamos a hacerle, de este, acá que estamos, 1800, ¿ya? La, de 1800, el número es 1810, vamos a hallar su cantidad de divisores, compuesto, ¿ya? Dice que necesito la cantidad de divisores, ¿cuánto es la cantidad de divisores? 36, 36, y nos dice que tengo que restar, 36, tengo que restar, ¿de qué cosas? Cantidad de divisores simples, ¿cuánto hemos hallado cantidad de divisores simples? 4, 4, muy bien, entonces, a la red, ¿cuánto me sale? 32, 32, 32, cantidad de divisores compuestos, es igual a 32, ¿verdad? Verde, muy bien, qué bonito, ¿no? Mira, ya hemos atendido, entonces, empezamos con un ejercicio bonito, a ver, lo vamos a hacer con el número, ahora sí, ejemplo, ejemplo 2, álleme, primero vamos a hallar la cantidad de divisores, ¿de qué número? de 540, de 540, a ver, álleme su cantidad de divisores, cantidad de divisores propios, propios, y cantidad de divisores simples, y cantidad de divisores compuestos, sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Cantidad de divisores compuestos, propios, y simples, sí, muy bien, ya está, cantidad de divisores propios, simples y compuestos, ya está, esos 3 tenemos que hallar, esos 4 que digo, eso nos pide hallar, la cantidad, divisores, cantidad de divisores propios, simples y compuestos, como ya nosotros sabemos, sí, a ver, vamos a poner solución, ah, eso tiene 24 divisores, ya, perfecto, vamos, pongan en el chat, en el chat, pongan para yo anotar, ¿ya? Sí, Cristian, Cristian, ah, ya he puesto acá, vamos a poner acá el nombre, Cristian, ya, Cristian, ya, listo, vamos a resolver, como dice que, bueno, tenemos que hallar 540, tenemos que descomponer, lo hemos dicho, ¿no? Esos actores primos, ¿no? Sí, entonces, este tiene mitad profe, sí, 540 sería, eh, 270, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? 270, ¿tiene mitad? A ver, profe, ¿cuál es? 136, 136, 136, ¿qué tiene? ¿Mitad, tercia, o quinta? Tiene tercia, tiene tercia, tiene tercia, ¿cuál es su tercia? 45, es 45, 45, a ver, 3 por 5, 15, 3 por 4, 2, más 1, 15, ya, perfecto, este, 45, ¿tiene tercia? Es 15, 15, 15, 15, 15, 15 tercia, 15 tercia, tercia, 5, y quinta, 1, ¿ya? Ahora, vamos a ponerlos en sus factores primos, sería 2 al cuadrado, 3 por 3 al cubo, por 5. Entonces, tenemos que hallar primero, ¿no? Tenemos que hallar primero, ¿cuántos divisores tiene? ¿Verdad? Y la fórmula sabemos. 24. Muy bien, Nico, gracias. Este, Diego, ¿no? Diego. Sí, profe. Ya está, Diego. Ya. Ahora, tenemos que hallarles sus, sus, divisores, ¿no? Cantidad de divisores. Entonces, sabemos por fórmula que yo tengo que agarrar todas las, los exponentes, ¿no? Sería 2 más 1, todo eso por 3 más 1, por 0 más 1, ¿sí? Ah, no. Sí, profe. 1, ¿verdad? Disculpen. 1. Ya está. Entonces, CD es igual a 3, por 4, por 2. Entonces, mi CD es igual a, ¿cuánto? 3 por 4 es 12, 24, Es 24. 24. 24. Muy bien. Hemos hallado que CD tiene 24. Ahora, ¿qué nos falta hallar? Los propios compuestos. Los simples, ¿no? Los propios compuestos y simples. Primero, entonces, vamos a hallar los simples. 4. Muy bien. 4, profe. 4, es 4, es 4, profesor. 4, profe. Claro. Los simples son de frente, decimos que es 3, 1, 2, 3, 5. 5. Pero nos dice adicionalmente que siempre tiene que estar la unidad. Muy bien. Sería 1, 1, 2, 3, y el 5. Entonces, cantidad de divisores simples, para nosotros serían 1, 2, 3, 4, y 5 serían 4. Ya hemos hallado cuántos divisores simples. Ahora nos faltan los propios. Profe. es 23. 23. 23, 23, profe. 23. Ya está. Y los factores propios sabemos muy bien, cantidad de divisores propios, es igual a la cantidad de divisores, que es 24, muy bien, menos 1. Entonces, 1. 3 propios es igual a 23. Muy bien, ya está. Ahora, ¿qué nos falta? Los compuestos. Muy bien, cantidad de divisores, son 20, son 20, 20, 20, son 20, son 20, 24, muy bien, menos los simples, los simples son 4. Los 4. Entonces, cantidad de divisores, 20. 20, es 20. 20. Muy bien, ¿ves? Qué fácil y sencillo es hallar estos divisores, ¿verdad? Ok, a ver, vamos a hacer un ejercicio para subir un poquito de ley, ¿ya? Vamos a poner, sí, 100 a la n, voy a poner ahí, tiene, mira, tiene 289 divisores, ¿verdad? Divisores. Allí, hay el valor de n. Ahí está. Qué bonita pregunta para pensar, ¿no? Para pensar, muy bien, perfecto, ¿ves? Ahí tenemos, dice, si 100 a la n tiene, tiene 289 divisores, allí el valor de n. Profe, esto es recontra sencillo, recontra facilísimo. Nosotros sabemos que si a este número, vamos a poner de otro color, que es verde, a este número, 100 a la n, dice 100 a la n, yo lo puedo expresar en su forma canónica, ¿no? Claro, profe, yo puedo expresar ese 100, mira, acá lo voy a poner aquí, ese 100, yo lo puedo descomponer así, mitad, sería 50, mitad es 25, tiene quinta es 5, quinta es 1, ¿verdad? ¿Cuáles son sus factores? 2 al cuadrado por 5 al... Ah, profe, listo, esto yo puedo decir que es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado, pero profe, acá hay un n, mira, claro, hijo, no, no hay problema, lo pongo ahí arriba, porque no cambia, pues, ¿no? 2 al cuadrado por 5 al cuadrado es 100, y 100 a la n está, no hemos alterado nada, solamente estamos poniéndolos en factores, ¿ya? Perfecto, muy bien, ahora, por propiedades, este n, al ser un exponente, también afecta al exponente del interior, y también así, entonces, esto para mí es 2, 2 por n, 2 n, profe, por 5, este 2 por n, 2 n, profe, muy bien, ya está, mira, ya le hemos puesto bonito, ¿correcto? Correcto, ahora, como ya hemos hecho esto, y nos está diciendo que, los factores, los divisores, mira, la cantidad de divisores, dice, cantidad de divisores, tiene 289, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros notamos, mira, esto de acá, profe, cantidad de divisores, aquí esta cantidad de divisores, ¿qué hacíamos? Agarramos esto de acá, el exponente, el exponente, el exponente, y le aumentamos, más uno, más uno, más uno, para hallar la cantidad de divisores, ¿no? Pero esto es al revés, pues, tenemos que ir de atrás, para adelante, mira, ya nos está dando la cantidad de divisores, Ah, profe, entonces, yo agarro este de aquí, y este de aquí, digo, cantidad de divisores es igual, 2n más uno, todo eso por, 2n más uno, profe, pero esta cantidad de divisores, ya sé cuánto, cuánto nos da por datos, 289, 289, igual a 2n más uno, todo eso por, 2n más uno, ¿ves? Qué bonito, qué bonito, listo, ahora, si yo, multiplico, a por a, es a cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Cierto, a cuadrado, sí. Entonces, imagínate que esto es a, esto es a, y esto también es a, ¿cuánto sería? A cuadrado, ¿pero de quién? 2n más uno, todo eso, al cuadrado, muy bien, ah, profe, y 289, también lo puedo expresar al cuadrado, que es 17 al cuadrado, ah, profe, entonces, como los exponentes, son iguales, las bases, también deben de ser iguales, ¿verdad? 17 es igual a 2n más uno, muy bien, donde 2n es igual a 16, donde mitad, mitad, sería 8, es igual a, ya está, ¿ves? qué facilísimo, este ejercicio interesante, ¿has visto? Entonces, ya hemos hallado el valor de n, que es 8, ¿perfecto? Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.